para que un número sea divisible por 8 se debe cumplir que las últimas tres cifras sean divisibles por 8 en este número las últimas tres cifras es 224 ese número será divisible por 8 a ver veamos vamos a dividir y vamos a ver si sale exacto ponemos por acá 224 entre 8 8 por 2 sería 16 22 menos 16 sobra 6 baja 4 8 por 8 64 64 menos 64 no queda nada así que la división fue exacta así que este número si es divisible por 8 ahora por acá para este número agarramos las últimas tres cifras también sería 205 205 será divisible por 8 a la vista no verdad porque este número termina en impar pero de todas maneras a ver vamos a ver acá 8 por 2 sería 16 20 menos 16 sería 4 baja 5 8 por 5 40 45 menos 40 queda 5 o sea sobró algo no fue exacto así que este número no es divisible por 8 fin del ejemplo 8 8 9 10 10